patinete más poderoso del mercado el xiaomi pro 4 que nos ofrece xiaomi con este nuevo patín ahora vamos a cargar nuestro patín con un cargador inalámbrico 45 de autonomía pero xiaomi dice que con la nueva actualización vamos a conseguir unos 55 kilómetros con este patín las ruedas crecen y ahora son de 10 pulgadas máxima potencia 700 una locura el disco de freno creció ahora es de 130 el chasis viene con un aluminio más resistente la aplicación de xiaomi que puedes controlar tu patín desde tu móvil aguanta 120 kilos precio del patín me salió 865 euros lo compré con el pack que me incluye el casco original de xiaomi vamos a abrir la caja lo primero que vemos es cómo quitar correctamente el patín y también cómo lo tenemos que armar el manual y también aquí tenemos los tornillos y para ajustar bien el patín el cable para cargar el patín y también para inflar las ruedas el cargador inalámbrico mira qué chulada retiramos esta parte quitamos esta guau qué bonito aquí tengo el casco voy a poner esto con mucho cuidado quito esto y vamos a sacar el patín así que pesa esto se lo voy a cortar esto también ponemos el seguro ahí está hizo un clic lo más esperado vamos a ver las ruedas guau pedazo de rueda ahora atrás el patín se ve de muy buena calidad abrimos la bolsita se lo voy a poner aquí este cacharro lo tengo desde que me compré mi primer patín xiaomi que fue el m 365 me gusta bastante porque aquí puedo llevar un montón de cosas perfecto la verdad muy útil ahora toca la parte frontal ponemos el primer tornillo y ahora el último tornillo lo hacemos suave y con mucho cuidado la parte más dulce toca vincular el patín con el teléfono lo vamos a encender por primera vez tiene dos palitos de batería y el patín me está pidiendo que lo vincule vamos a ir a la aplicación está por aquí entramos para configurar el patín tenemos que ver el vídeo así que le pongo continuar vale aceptar y ya lo tenemos configurado guardar perfecto control crucero que sí que lo quiero aceptamos información de la batería intensidad de recuperación de energía lo vamos a poner alto así que ya podemos utilizar nuestro patín la verdad el patín una chulada le voy a controlar la presión de las ruedas le quito el piquito aquí tengo el compresor portátil de xiaomi la verdad una pasada lo prendemos el modo para patín que es este y lo vamos a enchufar a la rueda muy fácil muy cómodo y muy rápido guau está muy bajo que tiene 14 de presión este neumático lo vamos a llevar a 50 lo ponemos a cargar enchufamos quitamos esta tapita que de goma es como de imán es el turno del casco vamos a ver qué viene por aquí viene con su manual guau qué bonito xiaomi acá tenemos para regular la medida bastante bien me lo voy a probar a ver qué tal muy liviano muy sencillo no pesa nada la verdad parece que tengo una pluma aquí tenemos para abrir va bastante bien espectacular el próximo vídeo es probando el patín nos vemos chao